Hola. Buenos días. ¿Qué tal la pasaste anoche? Muy bien. ¿Y tú? Yo de maravilla. Ya nos vamos. Cuando tú digas. Raquel, por favor, dile a Victoria que no vendré a comer. ¿A dónde vas? Pasaré el día en el yate. Nos vemos. Adiós. ¿Cuánto vale este reloj? Millón y medio. ¿Por qué? Ah, pues es que tengo uno casi igual y lo quiero vender. Vea usted, me lo regaló un señor. ¿Y pues para qué quiero yo regalarlo como ese? Mejor el dinero, ¿verdad? ¿Tiene factura? Pues si le digo que me lo regalaron. Aquí no se compra nada que no tenga factura. Podría ser robado. Oye, pues que tengo cara de ratero, ¿qué? Se quiere ir otra vez. ¿Por qué? Porque ella sí lo decidió. ¿Con Max a escondidas, papá? No, no. Ahora sí es por la buena. Antonio está de acuerdo. No lo puedo creer. Él sí la quiere. Mira, no le digas nada a tu hermana. Hasta que ella te lo diga a ti. Bueno, me voy a descansar porque este sol a mi edad hace mucho daño. Hola. Hola. Por lo que veo, a usted le gusta estar sola. No estaba sola, mi papá acaba de ir. Sí, lo vi cuando se iba. Oiga, usted es el chofer de Max. ¿También? ¿Qué quiere decir con eso de también? Quiero decir que trabajo para él y hago lo que me ordena. ¿Le gustaría dar un paseo en la lancha? A la señora Camila la llevo cada vez que quiere. Bueno, si es así. La verdad ya me estaba aburriendo. Ya lo había notado. ¿Vamos? No. No practico mucho porque como hay que trabajar en la casa no me lo permiten. ¿Y luego me dan las clases o qué? Claro, lo que yo pueda. ¿Qué? Venga, ve ahí. Venga, ve ahí. Venga, ve ahí. Hola. 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 ¿No has visto a Victoria? Me parece que salió. ¿Y Max? No sé. No te caigo bien, ¿verdad? Soy yo la que no le cae bien a ninguno de ustedes. Bueno, yo no puedo hablar por los demás. Pero a mí sí me simpatizas. No te ofendes si te digo la verdad. Bueno, mira, lo que pasa es que tu matrimonio con Antonio, pues para todos fue una gran sorpresa. Pensábamos que tarde o temprano se iba a casar, pero... Con Maura, claro. Pues sí. Casi nos habíamos hecho ya la idea. Vaya decepción. Que se casara con una como yo. Bueno, yo no critico la decisión de Antonio. Yo pienso que al contrario. No había podido escoger algo mejor. Eres una mujer muy bella. Se lo agradezco, pero... Eso no es lo más importante para ustedes. Lo que nosotros opinemos no tiene la menor importancia. Lo que piensa Antonio es lo que tiene importancia. Además, se me hace que de los dos... El más enamorado es él. ¿Por qué? Bueno, pues porque se nota, ¿no? Si no estuviera loco por ti, no te habría traído de... donde te llevó... Max. Te habría pedido el divorcio, ¿no? Lo hizo por otra cosa. ¿Cuál? ¿Para evitar un escándalo? O por orgullo. Por no declararse vencido. Ay, vencido de qué cosa, hombre. ¿Por quién? Paquel, si tienes algún problema... vas a confiar en mí. De verdad, te lo digo sinceramente. Gracias. Disculpa. ¿Sabes que Antonio se fue con Mauro para ser un día en el día anterior? Sí. Entonces, tenía una razón. ¿Qué esperas para largarte de aquí de una vez? Pállate, que está Claudio en el comedor. Ven para acá. ¿Qué remolios están esperando? ¿Por qué no te marchas de aquí? ¿Te gusta la vida cómoda? Yo también te la puedo dar. Pues sí me voy a ir, pero... tengo que ponerme de acuerdo con Antonio. Sí, ya me lo dijiste, pero ¿cuándo? Pronto. ¿Y cuándo es pronto? En cuanto pueda hablar con él. Ay, ¿en todos estos días no has podido hacerlo? Pues no. Entonces, ¿tú de qué hablas cuando estás junto con él, eh? Me consta que a ti no te importa. Tú algo te traes entre manos. Alguna idea. Tonta, seguramente. Pero te abierto una cosa, Raquel. Nunca, óyelo bien. Nunca voy a permitir que te quedes con Antonio. De acuerdo. Pero tampoco me voy a quedar contigo. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Por qué me invitaste si ibas a estar tan de mal? Perdón, amor. ¿Tienes algún problema? ¿De trabajo? Antonio, querí conocerte, pero... Pero me doy cuenta que no es así. Explico cómo un hombre como tú... ...se deje manejar de esa manera. Por alguien, por quien sea, aunque sea tu mujer. ¿O acaso ya has perdido la dignidad y el orgullo? ¿A qué te refieres? A lo que veo. No te quiere. ¿Quién te lo dijo? Camila. Bueno, ella me comentó algo, pero... ...en realidad el primero que me lo dijo fue Max. ¿Y Max por qué tiene que decirte nada a ti? Bueno, porque... ...pues porque yo quería saber quién era ella y... ...¿por qué te casaste? Además me comentó que... ...ya le dijo que no te quiere. Y que le ayudara por favor a escapar. Max dice muchas mentiras. Bueno, pero ¿escapó o no? Tú no conoces la situación, luego no puedes opinar. Yo opino lo que veo. Y si de algo me doy cuenta... ...es que lo único que tienes es capricho. Por alguien que no vale nada. Te repito que no puedes juzgar a Raquel... ...puesto que no conoces el asunto. Y si me casé fue porque me dio la gana. ¿Y sí? ¿Y entonces por qué me invitaste a venir hoy? ¿Para darle celos? Mira, Antonio. Si es eso, conmigo no cuentes. Te invité porque... ...no sé por qué te invité. Pero discúlpame... ...por no haber sido una agradable compañía. Gracias por ver el video. Te invité a ver. Gracias por ver el video. Te invitar a Raquel... ...y van a ver. Gracias.